Mods geniales para Minecraft en menos de un minuto. Antes de empezar quiero mandar un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y seguirme amigos, un fuerte abrazo y no olviden comentar y compartir el video si les gustó. Este mod se llama Equipamiento de Obsidiana. Y lo que hace este mod es agregar una utilidad a la obsidiana, la cual es crear una armadura de este material. Esta será más resistente que la de diamante, pero menos que la de nederita. Además de esto agrega herramientas hechas de obsidiana como el pico, que también será más rápido que el de diamante, pero menos que el de nederita. Aunque la diferencia es muy pequeña para diferenciarla. Y el siguiente mod se llama Equipamiento de Cobre. Y al igual que el mod anterior, agrega una armadura, pero esta será de cobre. Menos resistente que la de hierro, pero por la cantidad de cobre que podremos conseguir, será más útil. Además, al igual que el mod anterior, también agrega herramientas hechas con este material, pero igualmente serán menos rápidas que la de hierro. Este par de mods agrega otra armadura, pero para caballo, hecha con cada material. La verdad, creo que con este último mod, el cobre podrá ser un poco más relevante en Minecraft. Como sea, sígueme para mostrarte más...